Con ganas ¡Oyelo! ¡Así! Y este es el mi poro número 5 Y dice Recordándome cosas en el hielo que hemos vivido Y lloré y lloré como niña al saber que te has ido Es el pano que quiero olvidar, tomando y tomando Es por eso que vengo a implorar que regreses conmigo Y te vengo a implorar mi amor, a que regreses conmigo ¡Salud, salud! De rodillas yo le pido a Dios que regreses conmigo En mi vida te voy a entregar, te prometo amor mío Es el pano que quiero olvidar, tomando y tomando Porque soy y siempre seré quien más te ha querido Yo soy el que más te ha querido Yo soy el que más te ha amado Vuelve a mí, amor vuelve Yo soy el que más te ha querido Yo soy el que más te ha amado Vuelve a mí, amor vuelve ¡Ajá! Oiganos, y vos a las chicas Tú monos, vos a los chicos ¡Ay, ay! ¡Shabarabarabarapapa! 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 Sin querer yo he llegado Al lugar tan recordado El que más te ha amado En su tristeza Siente llanto ¡Melancolía! ¡Shabarabarabarabarapapa! ¡Shabarabarabarabara! ¡Y ahora, 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 chicas y chicos! ¿Quién se estará robando todo mi cariño? ¡Y bien! ¿Quién se estará portando como un repolido? Arrasando con fuerza todos los caminos De esos que yo tracé para mi destino ¿Quién se estará creyendo dueño de este mundo? Me enseñan este amor tan grande y profundo Arrasando con fuerza todos los caminos De esos que yo tracé para mi destino ¡Y José! ¿Y ahora quién se robará todos mis besos? ¿Quién se llevará todo mi amor? ¡Oye! ¡No le digas! ¿Quién, quién, quién? ¿Quién se lleva mis besos? ¿Quién, quién, quién? ¿Quién se roba mi vida? ¿Quién, quién, quién? ¿Quién se genera las manos arriba? Y no me supiste amar, amor Y me traicionaste Y destrozaste todo mi corazón Toditito Toditito Por eso quiero que me traigan una caja de chela Porque ella se toma hasta la suya Ya sabes No supiste amar No supiste amar Y te burlaste de mi corazón Y te burlaste de mi corazón Tanto tiempo juntos Vivimos unidos Pero te encontré Con mi mejor amiga Pero te encontré Con mi mejor amiga Pagarás mis penas Con llanto y dolor Juraste quererme Y te fuiste golea Llorarás Llorarás Ingrato querer Llorarás Llorarás Ingrato querer Ingrato querer Y llorarás Y sufrirás Por haberme sacado la vuelta Con mi mejor amigo todavía No había otro Sahur Llorará, llorará Ingrato querer Llorará, llorará Ingrato querer Ingrato querer Con su amor Y para la gente de Florencia de Mora Y para la gente del Colegio San Juan Claro que sí, para Solitario ¡Salud, salud! ¡Oiganos! ¡Sahor! ¡Sí!